Y Sarita, hablando de Sara Galindo, de la moda, que tú eres lo máximo en la moda, le acabas de hacer para El Potrillo su traje para esto que fue con lo que entramos, que es la canción de Caballero, ¿no? Sí, la canción de Caballero, como que estuvimos platicando. Nos pueden poner nada más las imágenes mientras Sarita habla, porque le cambiaste además la imagen. Un poquito, sí. Ah, no, esa es la invitación para Tamaulipas. Gracias, chicos, qué emoción. Ay, vayan todos a Tamaulipas, a Reynosa. Esto es de este fin de semana al otro. Ahí está la cuera tamaulipeca, exacto. Alejandro, esa es la cuera que hicimos en el 2018, que se mandamos a Alejandro, a Thalía, a Maluma, Sebastián Yatra. ¿A quién más, bebé? Ahí está Maluma, mira. Sí, 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 se las mandamos a todos. ¿Con Rafael Inclano? Ay, ve, Sebastián, qué súper amigo y nos apoya en todo lo que hacemos con Mugatalia. Es una tipaza. O sea, todo dice, Sarit, todo lo que tenga que ver con México y apoyo, manda y yo apoyo. Y Paulina Goto, obviamente, que es la Tamaulipas. Ana Brenda, linda. Y este año 2019, que estamos lanzando con Carlos Miquelis, pues no va a ser la excepción, se vamos a mandar a todo el mundo. Pero con el tema de Alejandro, fíjate que... Ponos un cachito del video con el que entraste con la caballero. Bueno, quiero que sepas, Janine. Porque ella le hizo toda la imagen de ese video sin el audio. En realidad, Johan, yo, es un equipo grande que estamos ahí como de asesores para ver que Alejandro se vea... De hecho, ahí estabas tú, Sarit. Ay, sí, porque estaba ahí y me colé, porque ahí... Ah, estás entre los que están chocando ahí atrás de la cantina. No, yo no tomo, bebé, pero sí ahí estoy. Y, ¿sabes qué pasa? Que Alejandro, ¿no sienten que se ve más precioso que nunca con las canas? Decidieron ustedes. ¿Verdad? Es perfección, porque... Y la modelo divina, Ana Pau Valle, con un vestido de Alfredo Martínez, un diseñador mexicano increíble, también de Guadalajara. Y el tema con Alejandro es reposicionar el traje de charro, pero ya como en las calles. ¿De gala? Sí, de gala y también para que la gente lo podamos vestir. O sea, ¿ustedes le cortaron el pelo y se lo dejaron así canoso? Bueno, no, de hecho él tiene una persona que le corta el pelo y que le arregla todo esto, pero sí es como un tema, sí es una decisión completa de cómo hacer esta nueva etapa para Alejandro, donde yo creo que se ve mejor que nunca, como mucho más a lo que tiene que ser, ¿no? Al paso real del tiempo y como la madurez suficiente para poder decir este soy yo y aquí estoy. Y mucho con un orgullo mexicano, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo de entender nuestras raíces, de dónde viene, quiénes somos y está, pegó esta canción muchísimo. Hicimos otra vez con Mariachi que hace mucho no sacaba una canción y ha pegado increíble. Entonces se suma nuestro equipo, se suma nuestra... Sí, Alejandro está en nuestro equipo. Alejandro es así, aparte que es un gran amigo, casi hermano, es una persona que decidió a partir de esta nueva etapa de su carrera empezar a pensar en los alpesanos. Todo eso es en Jalisco, ¿no? Es un poncho que le pusimos de José Sánchez, el diseñador mexicano que hace todo de piel. Ay, el que hace los cinturones. Sí, de piel. Ajá. Y tenemos a otro señor increíble que es Alejandro Goñi, que tiene casa Goñi. No sé si hayas visto con estas hebillas hechas con plata y oro, que de hecho se lo acaba de hacer a Tom Ford, la última hebilla. Y estamos como juntando a la gente más top y con más experiencia y con más calidad del mundo con los artesanos y diseñadores.